buenos días a todos muchas bendiciones hoy les traigo una receta por petición de mis suscriptores como hacer los coquitos cubanos esos coquitos duros que le llaman yo quiero decir algo antes de empezar que muchas me han preguntado marty lleva la leche evaporada bueno yo les voy a decir la verdad yo creo que es una receta puertorriqueña o dominicana porque mi abuela nunca le echó leche evaporada ella lo hacía con la leche escucha con el agua del coco ella le ponía el agua al coco le ponía con un poquito más de agua así y le hiciera falta y entonces lo voy a hacer igual lo único no tengo el agua el coco porque este este poquito hace días mi esposo me lo compró y nos tomamos el agua y lo voy a hacer con agua normal con un poquito de agua normal la azúcar frieta o como se llama en cuba azúcar morena como le llaman o aquí también le dicen azúcar rubia ok vamos a coger esto es sencillo y rápido de hacer no es nada difícil vamos a coger canela a gusto tres clavos de olor particularmente ya opcionalmente si desean pueden ponerle un poquito de vainilla porque eso a veces mi abuela tenía los pomitos que lo vendían así me recuerdo que parecían como de medicina de medicinas así prieto los cristales o qué sé yo algo así tengo esa idea y le echaba un chorrito esto es opcional si desean ponerle yo le voy a poner su chorrito así que vamos a comenzar ya con nuestra receta cubana coquitos cubanos tradicionales ya lo primero que vamos a hacer vamos a encender el fuego vamos a poner nuestro nuestra ralladura de coco si pueden les voy a dar un consejo y los rayan los rayan o lo muelen en una máquina de moler carne con la la que tienen los huequitos más finos así lo hice yo porque así se muele en cuba o con guayo ok para que le dé esa textura porque mi esposo me dijo que no coge la procesadora no quede igual no quede igual jamás porque queda como largo entonces quiero hacerlo así la canela se la pongo en grande porque después la podemos quitar y los tres clavitos de olor vamos a revolver ves como que suda como que empieza a sudar ve y ahora si le vamos a poner la azúcar yo puse tres tazas de coco de ralladura de coco y le vamos a poner de esta morena le vamos a poner dos tazas y media ok dos tazas y media un poquito de agua vamos a revolver le vamos a poner una taza y media de agua vamos a ponerle una taza y media de agua para que ablande un poquito el coco exacto exacto así nada más hay personas que no le echan agua que lo van removiendo y removiendo pero queda muy muy duro la verdad queda demasiado duro como que se te en la gata como que se te pega mucho entonces ya vamos a ir revolvemos acá así un poquito vamos a dejarlo ahí a fuego medio bajo hasta que veamos que ya esté separándose de la cardera así que ya regresamos ahorita para decirle en el punto donde hay que bajarlo cuando lo hagamos así y no se una y no se una tan rápido en el fondo pues ya está nuestros coquitos pero todavía le falta dos tres minuticos ve ya se demora un poco más en en pegarse ve para que queden duro no en melcochado bueno miren le quiero enseñar en qué momento ya casi está para bajarse o para apagar el fuego miren ustedes le hacen así verdad y recuerden molerlo con su cascarita prieta la que viene por dentro cubierta la masa de coco cuando le hagamos así y vemos que ya se separa ve para que no quede en melcochado sino seco un coco cubano coquito cubano como el que nos comíamos antes en cuba el que es duro ya voy a ponerlo para ve le hacemos así y miren lo voy a poner ya para el papel vamos a ir poniéndolo con una cuchara así a ver ustedes lo están viendo ahí si menos mal un poquito más grande porque esto si se hace rápido esto si se hace rápido como es si se vuelve duro ahí es que pega cógelo así y pega es así bueno aquí seguimos y ya regresamos aquí están ya nuestros coquitos que queda esperar que se sequen para comerlo ya después de leitar este esta receta típica de cuba tradicional coquitos cubanos mi gente bueno mi gente hasta aquí ya la terminación de nuestras de nuestros coquitos cubanos espero que le haya servido la receta y miren porque muchos me preguntan Marti está duro miren que trabajo para partirlo ve bueno no sé si lo pueden escuchar riquísimo así que espero que lo pongan en práctica miren ve que lo pongan en práctica que me comenten que me digan con ese gustico del clavo y de la y de la canela queda que es una ay perdón que lo moví que queda que es una maravilla desearles a todos un buen día espero que hagan la receta ve que está durito son duritos espero que que hagan la receta que me comenten y que me digan si les gustó si no les gustó y recuerden no lleva leche si tienen si compran un coco natural y le pueden coger el agua mucho mejor le ponen el agua del coco también que queda espectacular al final del video estarán siempre los ingredientes desearles a todos un buen día muchas bendiciones y como siempre digo mi gente querida si Dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta chao mi gente chau quirúrg technical p y chau chau poor